Habla de que han sucedido todo lo que son los trabajos a nivel nacional, menos a la primera línea, que son los policías, soldados, doctores y protección civil. Ellos están a la primera línea, por cualquier emergencia caen. Vámonos, nos fuimos. Vámonos, vamos, vamos. Primero Dios, todo no va a salir bien este día, bicho. Todo no va a salir bien, pero Dios, todo con éxito. Que no haya nada de golpe ni nada de eso. No percance ni nada. No percance, cabrón. El camarón. El camarón. El camarón. Dios hace los planes, hace todo. Porque creaste que ayer, por ejemplo, era un día lunes. Normalmente nosotros los días lunes estamos sentidos. Descajada, descansando. Pero decidimos venir por esto de la lluvia, pa. Y imagínate, nos vamos para la barra y vamos a ver donde estaba totalmente disfrutado. La familia, la cervejada y los niños y todo. Entonces, gracias a Dios que trabajamos y pudimos ir ayudando. Y de eso pues surgió esta ayuda, surgió el en vivo de anoche. Y como siempre, el sabor 4K siempre se ha caracterizado porque tenemos unos suscriptores tan lentos que cuando se trata de una... De ayuda. De ayuda. De ayuda. De ayuda siempre están allí, perdiendo. ...son primeros en decir démole. Y nosotros siempre tenemos ese respaldo de parte de ellos, pa. De que ellos dicen démole y le damos, pues. Y somos así aventados que cuando se trata de ayuda no importa el agua, no importa el clima, cómo está. Sí, mamá. Ajá. Y nosotros siempre andamos. Nosotros siempre andamos por todos. Que esos suscriptores que ayudan, desearían andar aquí con nosotros. Sí, sí, la verdad, sí. Pero no lo hacen de esta manera, sino que lo hacen con... Ahí va el viejo, no se preocupe. No va la cámara, papá, para que este es muy agucho. Ajá. Aquí afuera, mira, mejor todo. Viejo. Dale, subite rápido, hombre. La cartera, viejo. Dale. Ay, Dios, papá. Ay, Dios, el viejo, te preocupa vos la cartera. Es que ahí anda el Duy, viejo. Ay, por eso te preocupas. Vamos. Dale, dale, dale. Vámonos. Dale. Vamos a mucho. Vale. Vámonos, papi, viejo. Vámonos, que esto va a estar bueno. Va a estar bueno esto. Esta aventura va a estar buena. Felipe. Ay. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver allá arriba para mientras llegan. Vamos. Porque veras que no hay ni papo casi. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos tu papas. Ahí va nadie. Vamos, papas. Eso es bueno. No se puede hacer. No, vamos, hay vacazie sabe. Esperamos, vamos. Vamos, hay vaca. рассaawell, amarga… Esto está bueno. Está bueno. Ahí viene. Es que? Sí. Mire, viejo. Mire. 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 El diablo está. Cuegan. Mire. Cómo está esto. Mire. Allá más adelante sí está pejo. ¿A dónde? Ahí esperas de dejarte las calles así. ¿Pero de repente qué? Las calles. Las calles nuevas. Pero hasta allá arriba. Ajá, ya entrando por Calderones. Hasta allá, muy lejos. Mira, mira, ahorita. No, ven, este cuadril rápido tuve. Sí, pero tenemos la compra que ir a hacer. ¿Saben cuál es el miedo? Ajá. Es que pasaron un choque aquí y hay un crack. Sí, yo la veo cinco. Sí, grandes cataletas que hay. ¡Sí! ¡Vale, ve! ¡Sí! Buenas tardes. ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay dios! ¡Ambria! ¡Está perro esto! mirá por hoy yo ya paro de llorar un poquito más vamos a ir a la presa ahora vamos a dar la vuelta a ver si llegó esta luz mola yo tan feo estas lluvias han pegado con todo con todo para romperarse viejo yo quisiera que un día vinieran todos los secretores a pasear así como nosotros a darles esta aventura que nosotros nos damos si y que andan con usted usted maneja bonito si maneja bonito y y y y y y Miren, vamos a ver esto, delice. Miren, gente. Eso está pierdo. Eso, que chau. Miren, miren. Miren, aquí en la media calle, miren. Miren, miren, hasta las casas de Chávez. Hasta la calle. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Miren, miren. Miren, 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 miren. Miren, miren, miren. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, Lidia! ¡Mira, Lidia! ¡Mira, Lidia! ¡Mira, Lidia! ¡Mira, Lidia! ¡Mira, Lidia!